Acá estamos por El Milagro Frente al colegio Y ahora El Paso de la Mona Un paso muy simple El Paso del Mono ¡Gueroso! ¡Guayando! Sí, creo que vamos a tener por acá, ¿no? Ah, no sé, acaso así pues la universidad que dice ¿No o no? ¿Esta es? La Tahuatlpa Ah, sí, sí, sí Hemos venido ya Por acá por aquí Bueno, piso San Ramón La parte de arriba Todo esto es nuevo, ¿eh? Todo esto es nuevo, ¿eh? No, piso San Ramón Un paso tan grande No, piso San Ramón No, piso San Ramón No, piso San Ramón A parantear Vamos a gozar la mujer es hebra que pierda, oye mami no se lo pierda, este es el mereí, volviendo el ombligo vamos volviendo por acá bueno el que conoce diré diciendo qué parte es porque no sabemos qué sitio es esta es toda la espalda de Cañaveral, la espalda de Hammer, todo esto es que era Cañaveral, antiguamente esta era de la fábrica de Caña del Tujar o no se esto pertenecía a una hacienda de acá de Guacará o acá esta de Milagro ah y ahora sí ya estamos acá el espalda que viene a ser correlativo a la espalda de los Hammer esto era Cañaveral, Platanal, Cañaveral así ha crecido, el revista está apulado es lo que dice Melis Hammer, está bonito y esto termina acá, el puente de Guacarapé en frente, Guacarapé no puente de victoria ah, sí, ahí está el puente de victoria, ¿no? todo esto está arriba de la Cañaveral, hasta donde está el puente de Guacarapé todo eso no se paga, ¿estás libre? uy, me dolé jajaja hasta el lunes ya, voy a tratar de pasearme cada semana para no pagar jajaja gracias, gracias ah ¿qué? por apuradito gracias, papá, gracias gracias qué gracia mi celular gente, por el puente de la victoria nos vamos a ir hasta la hacienda, ¿qué? esta hacienda Santa Clara Santa Clara a pedido de Clelia Solani ahora sí, hasta llegar allá queэ, intento el puente de Public intuitive en parte del puente de la VB